Sí, la verdad es que hemos empezado bien, hemos empezado a recuperar cositas que habíamos perdido y eso era lo que queríamos. Luego pues el resultado es un poco amplio, pienso que más por la primera parte que por la segunda. Y yo pienso que estamos muy felices porque en poco tiempo hemos conseguido asimilar lo que nos quiere el místico. Bueno, desde que llegó su propuesta era recuperar lo que habíamos perdido, lo que hemos tenido, lo que nos ha hecho diferente de la mayoría de los equipos. Y que habíamos perdido los dos últimos años y nos ha costado muchísimo. Porque bueno, si pierdes eso al final te iguala mucho a los otros equipos y eso pues no te permite conseguir objetivos al final. Nos está inculcando de que tenemos que recuperar eso como sea y el equipo pues lo ha asimilado muy rápido. Ojalá que sea una constancia durante toda la temporada. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Al final los rivales tienes que saber que jugar con el Barça va a ser muy incómodo durante todos los 90 minutos. Era lo que teníamos antes, lo habíamos perdido, habíamos dejado de hacer cosas. Y pues con un entrenador muy inteligente como el que tenemos sabe de eso, sabe que hemos tenido eso, que hemos perdido. Y lo único que él propone es eso, recuperar, nos está mentalizando para que así sea y el equipo pues está conectado a lo que él quiere. Bueno, yo pienso que un poco de todo, tú lo acabas de descifrarlo, ¿no? Yo pienso que es un entrenador que con mucha hambre de conseguir cosas, con mucha ilusión de estar aquí en el Barcelona, pero con su propuesta, sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que proponer este grupo. Sabe que está entrenando a los mejores jugadores del mundo y eso pues le ilusiona muchísimo. Y con ilusión pues uno llega donde quiera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer?